Este audio está hecho en Output Podcast. Bienvenidos a Tasty Tours, donde experimentas la magia de los destinos gracias a los sabores y aroma de sus comidas y bebidas. ¡Qué hambre! Como que ya es hora de comer, ¿no? Tasty Tours. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Tasty Tours. Yo soy Roxana Cepeda y me acompaña Carlos Mendoza. ¿Cómo estás? Señores, ¿cómo les va? Yo aquí sufriendo, porque pasamos de un antojo al otro. Al otro. Y ya se va acercando la hora de comida, entonces entre más y más nos antojamos. Nos estamos echando una cubita. Claro. Como para calentar. Para calentar es como la precopa a la comida. Pero ustedes van a escuchar esto como en tres semanas, pero nosotros los grabamos ahorita pegaditos. Entonces yo ya traigo así de... El chamaco me va a nacer con cara de filete de palma. Yo creo que sí. Y justamente pues ahorita vamos a hablar de este restaurante tan clásico que es estadounidense y que tenemos aquí en México uno. Y bueno, ya también Carlos les podrá decir que sí, sí le genera recuerdos también de cuando él lo visitó en Estados Unidos. Y creo que es la idea de cuando hay un restaurante que hay en los dos países que puedas como tener esa parte de los recuerdos, ¿no? De los mismos sabores de pronto. Y bueno, les contábamos también en el otro podcast que justamente hace unos días fuimos. Yo no lo conocía personalmente. Solo lo había escuchado y sabía que era muy bueno y sabía lo que había, pero no me había tocado ir a conocerlo. Y el otro día, bueno, estuvimos ahí en The Palm con el chef ejecutivo, que es José Luis Ronquillo. Y bueno, nos consintió, nos preparó algunas cosas de los clásicos, porque creo que cada restaurante tiene sus clásicos. Y en este caso, bueno, yo les recomiendo mucho que si no conocen el restaurante y lo van a ir a conocer, prueben el menú degustación. ¿Por qué? Porque las porciones en The Palm son gigantescas. Es un lugar que es ideal para que vayan en bola, para ir como entre dos, tres personas, pedir unos tres, cuatro platillos. Yo lo mismo que fui fue en… Y compartir todo en la mesa. Fue un evento de prensa que sí fue así de… éramos 15 personas en una mesa en Nueva York. Eso es ideal. Creo que está en las 50, si no me equivoco. En Nueva York creo que es en la calle 50. Y sí fue así de que te ponen tu baberito para cuando pides langosta y para el king crab. Y es una locura de lugar. Sí, totalmente. Y acá, bueno, se van a encontrar también esos platillos y probablemente algunos nuevos. Igual. Igualito. Que si vas a Nueva York, aquí te bajas el metro auditorio, caminas dos cuadras. Exactamente. Si no tienen dinero para irse a Nueva York, no es lo suficiente. Bueno, mejor gástenselo aquí en The Palm. Y vayan y pruébenlo porque sí, sí vale muchísimo la pena. Sí, porque es un lugar bueno. Para un aniversario, un cumpleaños o hasta porque les fue bien y se lo quieren dar. Cuando les cae el reparto de utilidades. Sí, sí. Que no es tan caro. Ya si lo ves en otros restaurantes como Don Porfirio's. Ay, claro. Es una cuenta parecida. Sí, totalmente. Pero aquí se te da como ese toquecito de viaje. Aquí no se van a ir con hambre. Eso se los aseguro. No, además la comida es increíble. Y van a ir muy bien y van a estar bien atendidos y va a estar... Pero te quedas con esa sensación como que es un lugar que no es México. Exactamente. Está dentro del presidente Chabultepec. Que se sigue llamando... No, el presidente interconsciental. Yo sigo pensando en mis épocas. Yo le sigo diciendo Hotel de México al Water Center. Perdón, es la edad. Es la edad. Digo, diciendo Banco Vital, HSBC. Entonces, disculpen ustedes. Se entiende. En el presidente Chabultepec, ahí está The Palm. Y es una locura ir a comer ahí. Es así de... Sí me subí un... Que si extrañan Nueva York, vayan a dar una bolsita ahí. Además, déjenme decirles un dato curioso. Que al menos en la... Sí hay obviamente algunos ingredientes mexicanos. Como, por ejemplo, la parte de los crudos. Que sobre todo tiene que estar fresca. Todas las... Lo que son los ostiones, los mariscos. Son traídos de Baja California. Que además es excelente calidad. De hecho, me contaba el chef José Luis. Que quien le trae, por ejemplo, toda la parte de las almejas, los ostiones, esos mariscos. Es el mismo proveedor de mi compa Chaba. Que ahorita también está muy popular. Pues es el mismo proveedor de los mariscos de mi compa Chaba. Entonces, calidad hay. Va a estar fresco. La barra de crudos está bastante rica. De pronto se pueden pedir ahí un platito de crudos para compartir. ¿Tú qué comiste en el menú de degustación? Bueno, comí el menú de degustación y también con algunas adicionales. Pero se los recomiendo mucho sobre todo por las porciones. Porque sí pueden probar como más cosas. Y si no conocen el restaurante, es una buena forma de hacer como un tour gastronómico. De entrada, bueno, te sirven como tal en el menú degustación que viene en la carta. Te van a servir la Iceberg Salad, que es uno de los clásicos de The Palm. Es una ensalada que lleva lechuga, tocino y queso azul. Bueno, también trae nueces y varias cosas. Sí, jitomate cherry. Y está demasiado buena para hacer una ensalada. Sobre todo para los que dicen, ay, ¿cómo una ensalada? Pero cuando estás a dieta, puedes terminar feliz así. Ah, y también tiene aritos de cebolla fritos. Entonces... Ah, cabrón. Está muy buena. Muy buena. Yo sé que voy a bajar de nivel como 28 niveles después de este comentario. Pero yo cuando estoy a dieta, yo voy a la ensalada de Hooters. Ajá. La de boneless. Ajá. Que viene cinco pedacitos de boneless de alitas. Y te comes un cerro de lechuga buena mezcla. Viene con queso azul y viene con cebollita. Y dijito, dices, eso es bueno, padita. Esto suena muchísimo mejor. No, sí, está deliciosa la ensalada. Y es también muy clásica, con tocinito. Luego viene... Es como una albondillita. Es como una bolita de algo que se llama crab cake. Es un... Que es un pastel de cangrejo. Que es como las... Como... Ah, ese fue el nombre de las españolas. Croquetas. Como una croquetita. Es como una croquetita. Está buenísima. Le ponen aparte como una... Pues es como si fuera una mayonesita. Así picocita. Muy especiada. Entonces la... Pues vas partiendo la croqueta. Y la vas como mojando con ese... Con ese toque de la mayonesita que le ponen ahí. Y bueno. Es como una lioli. Entonces. Si se piden la versión completa. Pues les va a llegar un crab cake gigante. ¿No? Entonces vale la pena. Porque en el menú degustación ya viene la porción chiquita. Y lo puedes probar. Este... Si vas, por ejemplo, tú solo con tu pareja. Pues super vale la pena este... El menú degustación. Luego te trae también el bisque de langosta. Que es una sopa como una cremita de langosta. Que te deben dar una porcióncita así también. Como... Eh, sí. Es un... No está tan chiquita. O sea, es un platito de sopa caliente. Yo les recomiendo también que si van en pareja. A lo mejor pregunten a ver si uno de esos platos se los pueden cambiar por un clam chowder. Para que prueben las dos. Para que prueben de las dos. Porque el clam chowder también te saben. La clam chowder de ahí es una chulada. Te sabe como si estuvieras en San Francisco en el Pierre 33. Probando la clam chowder o en Boston. Está bastante llena de marisco. Que aparte eso es bastante rico. Porque en algunos lugares te la sirven y es como la pura crema. Si no compren la cama es de... Es un marisco por ahí, ¿no? No, porque hay muchos lugares donde... Pero acá sí está llena de marisco. O sea, sí. Así que... Hay muchos lugares donde te dan una que parece de látago. Ah, sí. Así que... No, no, no. Aquí está hecha de scratch. Vale la pena. Ay, qué rico. Y de plato... O sea, esto que les platiqué estos tres tiempos son como las entraditas. Ah, pero estamos calentando. Y ya el plato fuerte del menú degustación. Pueden escoger entre dos. El filete miñón que viene con mantequilla de trufa negra y espárragos. O pueden escoger un salmón glaseado miso que viene sobre hongos de temporada. Igual si van dos personas, pues agarran los dos platillos. Los dos para probar así cruzados. Prueban los dos cruzados. Y fíjense que, bueno, pueden irle agregando cosas, ¿no? O sea, ese es como el básico menú degustación. Yo probé los ñoquis con trufa y creo que son los mejores ñoquis que he probado en mi vida. Normalmente yo no soy muy fan de los ñoquis porque siempre me saben como, ay, amasita rara, como que es una pasta pero no es pasta. No, los ñoquis de The Palm, créanme que están demasiado buenos y llegan y, bueno, te rayan ahí la trufa en vivo y en directo. Sabes que sí tiene trufa negra de a de veras. Y están buenísimos. O sea, yo volvería casi casi para comerme una orden de ñoquis y dame unos ñoquis, sí. Y también tienen unos mac and cheese con langosta. Son una chulada. Son una chulada los mac and cheese de langosta. Están buenísimos. Entonces, bueno, vayan y también pueden pedir esas guarniciones con sus platos fuertes y complementar súper bien. Y en menú degustación de postre trae el Killine Pie, que también es muy típico de Estados Unidos. Es muy bueno. Es muy bueno el de ahí, pero sí, yo tengo un favorito de Joe's en Estados Unidos, pero este, volvemos al punto, está a una estación del metro de mi casa. Digo, ay, tengo el Killine Pie a una estación del metro de mi casa. Sí. Y en Uber Eats los llevan. También. Está en Uber Eats, entonces pueden pedir de The Palm. Y también otra cosa que es importante es, bueno, esta parte de los sabores, ¿no? De que decíamos. Por ejemplo, en los postres, el cheesecake, el carrot cake y el pastel de chocolate de The Palm sí son traídos directamente de Nueva York. Ese sí. Entonces es el mismo. Es el mismo postre que van a probar allá en el otro restaurante y el que van a probar aquí. Es idéntico y créanme que el cheesecake no tiene abuelita. O sea, está buenísimo. Es un cheesecake cremosito que, bueno, se lo van a comer y van a querer otro porque está súper rico. Entonces, bueno, traten de ir, prueben el menú degustación, vayan agregándole cositas. Hay muchos platos muy típicos. Está también, tienen una hamburguesa de guayú y tienen también la clásica hamburguesa de The Palm, que es una cosota gigante para compartir como de dos personas. Que es muy rica. Y además me adelantó José Luis que en octubre va a tener un festival de hamburguesas. Entonces, bueno, esa si quieren, espérense. Que son muy ricas. Para octubre, el festival de las hamburguesas que van a tener por ahí. Ya les estaremos informando. Pero vale la pena. Ah, ¿sabes también qué probé? Probé un taquito de pastor de ribeye que estaba bien rico porque tenía, la tortilla era hecha a mano, pero era una tortilla bicolor con maíz azul y maíz blanco. Y bueno, venía la carnita al pastor y con su piñita, su cilantro, su cebolla, todo y sus salsitas. Estaba también muy bueno ese taquito. Igual, pues pueden pedir una orden de taquitos para compartir. Entonces, bueno, está rico como para llegar con hambre y sí darse un buen atascón. Porque sí, este, sí, sí vienen, sí vienen las porciones bastante amplias. Es un restaurante clásico que si quieren decir, a ver, quiero llevar a mi mujer o a mi pareja, a mi novio, lo que sea, un aniversario, una pedida de mano, un cumpleaños, no les va a fallar. Y también pues tienen al sommelier que les puede recomendar un gran maridaje con ratillos. Que el de Nueva York ha ganado premios de Wine Spectator como cada año gana algo. Ah, y además eso también es muy importante, el tema del vino. Es una locura. Es una locura porque tienen vinos que son exclusivos del restaurante. O sea que no los vas a encontrar en otro lugar. Y te sirven y te dicen, ¿no? Bueno, este vino solamente lo tenemos aquí. Solo es para el restaurante. Entonces son vinos, pues pueden encontrar desde vinos franceses. Tienen mucho vino francés, vinos españoles, por supuesto, vinos mexicanos. Digo, que junto tienen a don Pedro Poncelis, pero la cava de De Palma es una locura. Sí. Es una locura. No, en general la cava del presidente intercontinental es la más grande, por lo menos de Latinoamérica, creo que sí. Sí, sí, sí. Vale la pena hasta darse un recorrido. Lo más, si te gusta el vino e irte a echar una botella rara, vale la pena. Ah, que no hemos ido al wine bar del concurso de Bruselas. Perdóname, pero yo ya fui otra vez. No, que no hemos ido juntos. Ah, bueno. Sí, hay que ir, hay que ir juntos. Está muy padre. Yo el otro día me fui a echar un vinito así en la tarde. Y tiene cosas bien raras. Y creo que me probé un vino esloveno. Las croquetas de bacalao de ahí son una locura. Está buenísimo. ¿Ves? ¿Ves? Pura antojadera. Otro antojo, vámonos ya. Vámonos. ¿Por quién preguntamos? ¿Quién es el chef? José Luis Ronquillo, pregunten por él. Les mando saludos. Digan que lo escucharon en... Que lo escucharon en Tasty Tours. En Tasty Tours. Y pues ahí, ahí saludenmelo mucho. No, pues yo me voy... Directo. Hijo. Saliendo de aquí. No sé, porque mi mujer no puede comer hoy, pero a ver si mañana pasa algo. Pero mañana, mañana qué tal. Yo creo que puede ser. Puede ser. Me pongo unas buenas fachas y bueno. Nos surge. No te pierdas nuestro próximo podcast con más recomendaciones para comer, viajar y beber. Síguenos en Tasty Tours MX en Facebook, Instagram y Twitter.